Vamos a meterle caña aquí al tema Sí, sí, un Winnie Pink A la espera del despliegue, es un buen momento para calcular Claro Donde queráis A mí me da igual ¿Cómo? ¿Qué? 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 Ah, estación Es que voy a dos pesos Bueno, a ver Tienes aquí un francotirador Te lo marqué en verde ahora Morado Vale Vale Abatido Muerto Vale Vale Pero ten cuidado que hay gente Fustiga Fustiga desde arriba No lo veo Ven aquí Aquí hay rollos Pues que hay uno de cajas Tío Compañero Compañero Se está redesplegando Espera Oka Compañero Tiene permiso para redesplegarse Sí, sí Sí, sí Aquí cepillo a uno Queda otro Queda otro, ¿eh? No Aquí abajo no hay nadie Toma, toma Tengo yo aquí De fracotir Sí, pero ¿por dónde? No No, arriba no subió Porque arriba Coged, ese es un fusil Voy contigo, García Pero ¿cómo? Si vengo yo de arriba Y no había nadie, tío ¿Y esto está muerto aquí? Está limpio Se piró, hombre Toma Basta Vaya Joder Fijando el punto de encuentro Un fusil de asalto Marcando ametralladora Vaya Vaya Tengo aquí Tengo aquí un sub fusil Bastante clean Bastante clean, dice The cleaner Escucho disparos Artistas Vale A ver si tengo Espera Tomar Tomar la pasta Tomar la pasta Hay 3000 ahí ¿Dónde? Vale Oca 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Desde donde, tío Toma 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 Tengo yo aquí uno Veo Infantería Toma Aquí tenéis un franco tirador Aquí dentro Toma Toma munición también Y otras 40 Venga ¡Haga! Me ayuda a detectar Sí, ya me puede saber Quiero hacer contacto ¡Gracias! Hay retraso ahí Estoy llegando ¡Movimientos! ¡Mío! ¡Helicóptero! Helicóptero Toma, batido y vehículo destruido Toma, doble baja ahí de puta madre ¡Hala! ¡Correcto! Ahí está, tronco Yo y mis antiaéreos ¿Eh? Hay gente delante Están bajando Y el coche porque El coche porque no lo tuve de tiro Si no, el coche va también para allá Bueno, pues a lo A lo loco se fue para casa Bueno Eh, fracotirador, 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 fracotirador En el edificio azul donde estaba antes Me está hostigando Cuando voy a tirar humo Me dio la esplanada Veo un tirón Lo viste, ¿no? Boca Sí No tengo nada Po... Y Atención Ataque aéreo de precisión aliado en camino ¿Cómo? ¿Está muerto o cómo está? ¿Cómo está? ¿Aquí? 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 Hay unos sin placas. ¿Lo ves, no? Veo mucho... Veo mucho punto rojo, ¿eh? Está ahí, está ahí todavía. ¡Viva! 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 Entra, 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 entra Hostia, a ver como cojones hago de aquí ahora Eh, ya Pero me piro de aquí como una rata, vale No lo sé, no lo sé No lo sé No lo sé Ah Oye Hasta luego Hombre A mí no me coge en vivo, eso ya te lo digo yo Mira como silba Joder, yo eso siempre lo tengo, yo tengo la térmica, yo lo tiro y me hago lo del calamar, tío Suelto la tinta y a ver para donde ven, hombre Mírate Hombre, nos ha jodido Joder Joder, macho Hijo de puta Buf A ver, ¿dónde tenemos ahí pasta o alguien para sacar? A ver Coordinarme ahí Vuelve 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 Marcon vehículo como punto de encuentro Vuelve Oh joder, mira Joder 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, donde queráis Eso es No Veo uno ahí Voy Voy contigo, voy contigo Estoy Venga Salto Estoy, estoy aquí, estoy aquí Toma la guita, toma la guita Tres mil Envío coordenadas de punto de destino Entrega de armamento viene de camino Tengo yo Tengo yo aquí, plaquinas ¿Queréis más? ¿Queréis más? Coge Vaya mierda otra vez Ya me confundí Con Dios Hay dos, eh? Hay tres Movimiento Movimiento Hay mochila Tengo un contacto Coche, 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 coche No, espera No, sí No tengo alcance Acabó el tiempo Objetivo fallido Hay huevos Hay huevos aquí Hay francotirador Francotirador Munición Y huevo Marca un contrato De extracción De contrabando Eso Eso Jamás lo dudé Por el tejado Ahora no veo a nadie Podéis avanzar Si eso Joder ¿Dónde? ¿Dónde? Ya estás bien ¡VUV enemigo encima! Atención Un equipo enemigo Está rastreando Vuestra Por detrás Por detrás Aquí En la nave Dentro de la nave Vaya fustacada Chaval Vaya fustacada Este es el Gular Sobrevive y podrás redesplegarte Si ganas esta lucha Volverás a la primera línea Pero si pierdes Habrás terminado Derrótalos O toma el objetivo No tienes muy buena pinta Te vas para la base Si tu equipo tiene dinero Puede pagar para que te liberen Voy a mirar Desde arriba A ver cómo está el tema Tenéis ahí Una caja de armamento La tenéis A ver Pone el verde Para adelante Ahí En azul Marcado en azul Y desde arriba No veo mucho movimiento Voy para abajo Estoy aquí ya Voy Un momento Para, para Para ¿Qué es el joder? Múcil de asalto localizado Defensa ¿Qué es el caso? Venga Vamos allá ¿Dónde decís que hay mochilas? Bueno, si no revienta Así como así Yo necesito de todo Envío coordenadas De punto de destino Todos están en la zona segura Aquí hay munición De gran calidad Hostia, si hay minas Mira Yo ahora Más o menos Me puedo defender Yo tengo 1.300 aquí Me pongo en marcha Adelante Sí, uno que tenga Cada uno de todo Vale bien que te quedó Eso Entrar en combate Vale bien que te quedó Toma 1.300 Tengo dinero en efectivo A la vista Calibre medio encontrado Señalo estación de proyectos Dos cojones Yo voy detrás De García Señalo estación de suministro Que hay coche Que hay coche Sí Vale Dos coche Dos de los suministros En el mismo En camino Elimínalos Y asegura la carga Preparando mina Antitanque Ya lo sé Ya lo sé Voy a Pero es que tengo un cartucho Nada más Tío Vaca En el puto árbol Tío Muy agradable Bien visto voy Oh qué bien Después para allá van Unicione Vale Qué choques Llegad a la nueva zona segura 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 Joder No No Estoy en el Ahora Abajo Yo Estoy con la caja Vale Venga Hostia Aquí hay de todo Loco UAV UAV Ahí hay suministros médicos La máscara La máscara Coged ese blindaje Cámbiala por Voy a lanzar un UAV Vale Tenéis aquí una mochila Eh tíos Yo lanzar granadas Guay Oye Bueno nada Si tenéis munición de lanzador Si me lo podéis dar Vale Vale nada Si las veis Cuidado eh Hostia Vámonos de timba La pasta es nuestra Yo lo necesito Yo lo tiro con tarjeta Aquí hay una máscara de gas Tenemos otro suministro a 900 y pico metros ¿Vale? A ver ¿Qué han pasado? Había una allí tirada UAV aliado encima Vaya Lo tiramos todos Es correcto Hay un equipo ahí Objetivo al frente Atención UAV sin combustible Volvemos para repostar Respido El gas se acerca Llegad a la nueva zona segura Si Ir a mi punto de destino Están Están ahí Están ahí Están arriba Están saltando ¿Vale? Están tirando Me muevo en la posición Me muevo en la posición Me muevo en la posición Hostia ¿Cómo hagas? Me está metiendo Me ha dejado sin placas El hijo de puta Están bajando Están bajando Están dando la fuga Están dando la fuga Objetivo al frente Claro tío Es que Hay que ser tástico Miradlos donde corren Están cruzando Están tirando para acá Enfrente Y de por detrás Enfrente Donde la gasolinera El gas El gas ¿Y por qué cojones No tengo Me cago Un dios Me cago Tío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señalo Estación de suministros El gas avanza Tengo a zona segura localizada Me muevo la posición Me pongo en marcha Adelante Quedáis 50 Estás a medio camino La entrega de armamento Viene de camino ¿Enemigo? Sí Sí, lo veo Abajo Abajo Y franco tirador En la puerta de abajo Sí Cuidado Está pegando tiros Están disparando Espera 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 No gastes eso No gastes eso Venga Espagina Ya está bien Meca Meca Aquí 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 Un contacto 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 Vaya rubia hecha ¿Vuelves luego o qué? Vale, bien, chavales Muy bien Venga, tío Venga, chao, chao Mañana más